Ya está definido, me parece que es en la Cataldi que se tiran, y me parece que primero, a ver, está definiendo el árbitro del partido, se tira en la Cataldi y me da impresión, se tira en la Cataldi, se tira en la Cataldi y los tiros penales y me parece que el primero que tira es Peñarol. Promo mundialista de Cortiluz, cortinas metálicas pintadas al horno con color elección, pintura sin costo hasta diciembre para el hogar, la industria y el comercio, Cortiluz. Bueno, les voy a pedir a los compañeros abajo que me vayan ayudando, por los jugadores que van a ir tirando los penales, hay cinco penales para cada uno, vamos a ver si se define en la primera serie o esta historia continúa, cero a cero salieron los 90 minutos. Y Sonema Antifire Solutions a base de agua, amigable con el medio ambiente y protege del fuego tu cabaña, tu casa de madera por cinco años, llama a la casa de la engrampadora. Vamos a ver quién tira primero, van los dos arqueros al arco y vamos a ver quién se va a colocar primero, penales entonces para definir quién pasa a cuarto de final de la Copa Uruguay. La pelota fue de un lado a otro como las motos Jumbo, que por ser la moto con más kilómetros recorridos en Uruguay es la moto de los uruguayos. Está el coche, ahí está el guardameta Cardoso, se saludan los dos arqueros, se abrazan caballerescamente. Alberto, Arranca Ventancur en Peñarol. Ventancur arrancará en el conjunto de Ventancur, Ventancur remata bien los penales por lo general, es un buen rematador de penales, va a ser el primero que va a pegar. Sicafín Elástico tiene nuevo en base y lo estrena con una promo increíble, 20 más 4 kilos, 4.290 pesos. Algo a Ventancur a colocar la pelota, primer penal de la serie 5. Los jugadores le ponen sabor al partido, como vos cuando usás Helmans con la comida que sobró y terminás armando terrible plato. Se va a adelantar con pie derecho a Ventancur, se coloca a Goicochea, toma carrera a Ventancur desde el borde del área grande, ubica la pelota a Ventancur, primer penal de la serie 5. Se va a adelantar Ventancur para arrebatar la pelota en el penal, por lo general le pega bien, va a colocar la pelota a Ventancur, primer penal de la serie. Entra Ventancur, pita al árbitro, se moviliza Ventancur, de derecha, tiró, le atajó al arquero al corner, le atajó al arquero, le atajó el penal a Ventancur, siempre lo tiró muy bien. Por lo general lo tiraba alto, esta vez lo tiró bajo contra el palo, se tiró muy bien Goicochea y se lo atajó. Ahora viene creo que es Alberti el que va a tirar el primer penal. Primer penal errado, atajado. Alberti va a tomar el primer penal para los blancos de Boston River. El emporio de los filtros lo tiene todo, por eso el emporio de los filtros es el mayor vendedor de filtros del país en Cerro Largo, 1, 2, 3, 5. El que pierde queda eliminado, ya lo saben, Alberti, capitán de Boston para tomar el primer penal. Este partido merece una picada, si pensás en picada, pensás en Lays, hora de fútbol, hora de Lays. Si sos socio Fonasa y tu cédula termina 9, cambiate a la española, 1920, 1, 2, 3, 4 o en asociate.com. 25 mil espectadores aquí en el campeón del siglo, corta carrera de Alberti. Va a rematar de derecha también Alberti, salta sobre la línea Tiago Cardoso. Va a rematar Alberti el penal, llegó, tiró, gol, 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 gol. Gol del conjunto de Boston River, Alberti acaba de cretar el primero de la serie. Está ganando Boston River por 1-0. Electrodoméstico Futura, empotrables de cocina, refrigeración, calefacción, juegan en toda la cancha con los celos en diaril.com. A ver quién es ese. Va Rack. ¿Y quién? Suárez al Rack. Rack, correcto, Rack va a tomar el segundo penal. Le recuerdo que Ventancourt lo remató y se lo atajó, gol, cochea y ahora viene Rack. En Supermatch podés apostar quién será el goleador del Mundial. Suárez paga 36 pesos, Cavani 46, jugá en Supermatch el lado fácil del deporte. Ah, con cochea atajó el primer penal, veremos qué pasa con el segundo penal que va a tomar Rack para Peñarol. Pierna derecha del experimentado zaguero, va a tomar el segundo penal. Llegó, tiró, gol, gol de Peñarol, Rack acaba de concretar en el segundo penal el primer gol de Peñarol. Ese jugador está estrenando botines, los compró en Mercado Libre, aprovechó hasta 40% off en calzado y boda y 20% extra con Scotia Vaz. ¿Quién es? Aquí está Rodrigo Viega. Viega va a entrar a tomar el segundo penal. Están uno a uno pero Peñarol tiene un penal más tirado. En el mateverso Canarias es la favorita de la hinchada como en la realidad Canarias, el mate de mi país. Le da la pelota en la mano el guardameta de Peñarol, Tío Cardoso. Va a venir Viega para rematar el segundo penal del equipo de Boston River. Están uno a uno pero tiró un penal menos Boston River. Ahora va a empardar dos y dos. Va a tirar Viega el penal, sale del área. Mucha carrera frontal, de frente a la pelota el pajita a Viega. Va a rematar el penal, se acomoda Cardoso. Va a llegar Viega, va a rematar el penal, pita el árbitro, llega Viega de derecha, tiró. Le atajó el arquero, le atajó el arquero Tiago Cardoso. Se lo atajó Cardoso y pone las joyas uno a uno con dos penales tirados cada uno. Hace tiempo que no había una penal atajada por un arquero de Peñarol. Tiago Cardoso igual a la serie. Este es Álvarez Wallace que va a tirar. Matías Aguirre Garay. Aguirre Garay. Bueno, Aguirre Garay contra la tribuna que ha estado bastante hostil con el marcador derecho. Va a tomar el tercer penal para Peñarol. Están uno a uno. Los dos tiraron dos penales. Se va a adelantar Aguirre Garay. Toma muy larga carrera desde el semicírculo del área. Sin pensar los piernas derechas. Llegó, tiró, le atajó el arquero. Le atajó si algo andaba mal para Aguirre Garay. Tomó mucha carrera. No pensó. Se lo atajó en el mismo lugar donde se lo atajó a Ventancur. Se lo atajó a Aguirre Garay. Tres penales tirados, uno anotado. Tapicero. Lo que ha visto más. ¿Qué necesita? ¿Qué busca? El surtido más completo y los mejores precios en el mismo lugar. Centro tapicero. Cerrato casi. Ocho de octubre. Goicochea se tiró bien en los tres penales. Atajó dos. ¿Quién es el que va a tirar ahora? Peñarol. ¿Quién? ¿Perdón? Emiliano Rodríguez. Penal importantísimo, ¿eh? Sí. Es el tercer penal. Va a tomar el tercer penal Emiliano Rodríguez para el conjunto de Boston River. Están uno a uno. Lo único que Boston River tiró un penal de menos porque primero tira Peñarol. Va a rematar de izquierda. El primer zurdo, ¿eh? Es el primer zurdo de Emiliano Rodríguez. Va a colocar la pelota en el penal Emiliano Rodríguez. Llega. Tira. Gol. Gol. Muy bien colocada la pelota. El segundo gol de Boston River. Dos a uno. Tres penales cada uno tirados. Para que tu Chevrolet siga como de fábrica, pasa por Jaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet. Jaguarón. Casi Galicia. Ramos va, ¿no? Ramos. Bien. En rutas uno, cinco y treinta, líder en transporte de encomiendas, Turijargo. Rápido, seguro y puntual. Lo envías hoy y lo reciben mañana. Ojo, ¿eh? Tres penales cada uno. Un momento muy importante. No puede fallar. En este momento no hay margen de error. Bueno, Ramos se va a adelantar a tomar el cuarto penal para Peñarol. Peñarol, de tres penales, anotó uno y erró dos. O sea, se lo atajaron dos porque le fueron atajados. Va a tomar el cuarto penal Ramos. Zurdo también. Se va a adelantar Ramos. Pierna izquierda Ramos. Va a rematar el penal. Llega Ramos. Tiró. Gol. Apenas. Se tiró bien el arquero. Gol de Peñarol Ramos. Acaba de entrar el segundo. Están dos a dos. Pero tiene un penal de menos el equipo del Boston River que va a tirar su cuarto penal. ¿Quién es? Martín Fernández. Martín Fernández va a entrar a tomar el cuarto penal. Hacer tiempo, adelantarse en la barrera, pedir tarjeta por todo, pensar macro y no estés en la chiquita. Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Fideo Sadria. Los 365 días del año. La misma calidad. Fideo Sadria. La energía que tu cuerpo necesita. Bueno, si lo convierte queda un penal de ser cuarto finalista del campeonato Copa Uruguay. Tiro penal que va a tomar Martín Fernández. Conocer el furgón Q22. Cabina simple. Gran capacidad de carga. Interior cómodo y seguro. 9.172 dólares. Precio leasing. Carri tiene aguante. Parece que es zurdo porque se adelanta frontal, pero zurdo, ¿eh? Le va a pegar Martín Fernández. Llega, tira, le atajó. Le atajó Diago Cardoso. Le atajó Diago Cardoso. Dos a dos. Qué emoción, ¿eh? Se gana el puesto Diago Cardoso. Figuran los arqueros decisivos en los penales. Bueno, cada uno de los arqueros atajó dos de los cuatro penales tirados. Y ahora, ¿quién viene? ¿Viatri? ¡Viatri! ¡Viatri! El quinto penal lo va a tomar Viatri para el mañana. Si lo convierte, está presionando. Si lo erra, bueno, tiene prácticamente Boston River el partido ganado. Le da un beso a la pelota a Viatri. Va a rematar el penal. Bueno, sé los productos cosecha dorada. La mejor cosecha en tu mesa. Importa y distribuye. Regional Sur, 2.506. 11.49. Erró Bentancur, anotó Erroa Gergaray, anotó Ramos. Viatri con el quinto penal. Va a rematar la pelota Viatri. Pierna derecha del futbolista de Peñarol, el veterano Viatri. Va a rematar el quinto penal. Corta carrera. Ubica la pelota. Pierna derecha. Llega Viatri. Entró. Tiró. Afuera. Lo mandó a la mierda. La pelota fue a la tribuna. Fue a la tribuna y lo marró. Bueno, acá Boston River está a un penal de clasificarse. Cuarto finalista. ¿A quién le va a pegar ahora? Cristian Oliveira. Bueno, el ex Peñarol, Cristian Oliveira, va a tomar el último penal, señores. Con lluvia o con sol en la playa o en el campo, en la casa o en la pesca, Lonas Carreteiro, su mejor amigo. Busqué lo mejor, exija la barca, Lonas Carreteiro. Cristian Oliveira que jugara hasta hace poco en Peñarol. Peñarol tiene en sus pies la clasificación en los cuartos de final de la Copa Uruguay tras tiros penales. Peñarol tiró cinco, anotó dos, erraron tres. Mientras tanto, el equipo de Boston River tiró cuatro, anotó dos. Están dos a dos. Se anota Oliveira. Se clasifica Boston River. Lo trata de conversar Tiago Cardoso que atajó dos de los cuatro penales tirados. Va a colocar la pelota Oliveira. Atención, señoras y señores. Cuatro metros, tres metros de carrera. Cuatro metros. Cuatro metros detrás de la pelota. Pierna derecha. Expectativo. ¡Libera! ¡Le atajó! ¡Le atajó Tiago Cardoso! ¡Le atajó Tiago Cardoso! ¡Ay, mamita querida! Dos a dos. Siguen los penales. Y Bárbaro Eshuala, me parece. Podés cobrar tu devolución de Fonasa Navi. Te aventar a la web de BPS y consultar. Esperamos en más de 500 locales en todo el país. ¡Y es Álvarez Wallace en que va a tirar! Bueno, un momento importantísimo de Tiago Cardoso. Atajó tres penales entre cinco en una definición. Pide cancha. Es el primer cambio que hace rato tenía que tener Peñarol, el arquero. Con Pascar podés ganar 5.000 pesos en la juguetería o librería que vos elijas. Registrate en pascar.com.br Ahora es uno y uno, eh. Atente al piato, como decía Tollos. Va a tomar el sexto penal Álvarez Wallace. De derecha. Entró, tiró, gol. Gol de Peñarol. Álvarez Wallace. Bueno, anota el tanto y ahora está presionando al equipo. Tiene que convertir. Sí, señor. Bueno, tres a dos. Tiene oportunidad de empatar. ¿Quién es el que va a tirar ahora? Corvo, Corvo. Corvo. El 33. Va a tomar el sexto penal. Si lo hace, siguen los penales. Uno y uno. Si lo erra, Peñarol va a los cuartos de final. Cotrans mete el cambio que quiere la hinchada. Ahora abre rotecería como hecho en casa. La mejor calidad al mejor precio. Cotrans, tu cooperativa. Nadie se mueve en el campeón del siglo. Más de 25.000 aficionados. Lo conversa Teao Cardoso que atajó tres penales. Atajó tres penales. Qué increíble, ¿eh? Va a tomar carrera. Corvo para tirar el penal. Cortita. Dos metros nada más. Dos metros de carrera. Va a colocar la pelota derecha. Antro Corvo apurado. Tiró. Gol. Muy bien, ¿eh? Gol del equipo de Boston River. Corvo. Tres a tres. Ahora es uno y uno. ¿Quién va? Brian Mancilla. Mancilla a tomar el séptimo penal. Promo mundialista de corte y luz. Cortinas metálicas pintadas al horno con color elección. Pintura sin costo hasta diciembre para el hogar la industria y el comercio. Corte y luz. Vendero más. Camiones fotón. Cinco años de garantía. 150.000 kilómetros. Y el mejor costo de mantenimiento del mercado. Fotón. Trabajamos a la par. Importe respalda. Homero de León. El jovenín Mancilla va a tomar el séptimo penal. El séptimo penal. Bien digo. De izquierda. Zurdo. Toma corta carrera también. Se adelanta Mancilla. Va a rematar. Entró. Tiró. Gol. Gol. De Peñalol. Mancilla. Acaba de cretar el séptimo penal. Está 4-3. Bien el pibe. Lo obliga al jugador de Boston River a anotar quién es el que va a tirar. Pedro Silva. Pedro Silva. Otro zurdo. Buen remate de Mancilla. Fuerte al palo. Abajo. Otra vez la responsabilidad para el Sastre. Silva Torrejón va a tirar el séptimo penal. Silva Torrejón va a tirar el séptimo penal. Silva Torrejón sigue los penales. Confiado Thiago Cardoso hace jueguito con la pelota. Bueno, Silva Torrejón sigue los penales. Silva Torrejón sigue los penales. Esa jugada fue magistral igual que la jugada de Pilsen con sus precios. El Mundial se disfruta mejor acá tomando una Pilsen Mini al mejor precio. Está mirando la pelota Silva Torrejón. Todavía no la colocó. Ahí la coloca en el punto correspondiente. Lo está mirando Thiago Cardoso como para ponerlo nervioso. A Silva Torrejón va a colocar la pelota en Español. Se adelanta Silva Torrejón. Pierna izquierda. Si lo es, la clasifica a Peñarol. Si lo anota, sigue los penales. Pierna izquierda, cortísima carrera. Tiro Silva Torrejón. ¡Fuera! Clasificó Peñarol. ¡Fuera! Tiró afuera Silva Torrejón y clasificó Peñarol. Después de siete penales. Abrazan al mejor jugador de la cancha. Al hombre, el rumbo que ya no le voy a preguntar que ha sido Thiago Cardoso. Porque además de haber atajado los tres penales, le salvó el partido a Peñarol. Después de un error de Asilveira. Ganó Peñarol por penales. Por cuatro goles contra tres. Frente a Boston River. Dignísimo rival. Dignísimo rival. Ganó Peñarol por penales. Y sigue de largo. Jugará contra Plaza Colonia por los cuartos de final de la Copa Uruguay. A ver, vamos a presentar el comienzo del comentario de los muchachos. Presenta Oromix, Oromix, el decano del revoque uruguayo. Peñarol contrató 28 jugadores. Trajo un arquero colombiano, brasilero. Trajo y no hizo nunca el único cambio, el primer cambio que tenía que hacer. El arquero. Nunca cambió de arquero. Cambiaron todos los jugadores en los últimos cuatro años en Peñarol y nunca cambió el arquero. Le dio vida en un partido por una copa que nadie quería mirar y que nadie quería ver a Tiago Cardoso. Y el chico estaba esperando la oportunidad hace años. Se lesionó, se recuperó, se fue, volvió. Y ahora cómo lo mueven. Tiago Cardoso, la gran figura en los 90 minutos de Peñarol y definición fundamental en los penales. A ver, ¿a usted qué dice Arce? Que Tiago Cardoso hizo soplar la velita a todo Peñarol para festejar el cumpleaños. Tapó tres penales. Ganó Peñarol 4 a 3. Y me acuerdo de Tiago Cardoso cuando fue a Deportivo Maldonado a jugar. Se lesiona, no juega, vuelve, espera. Aquí tiene el premio, el número uno de Peñarol.